El mundo animal nunca deja de sorprender y en esta ocasión quedó claro que en algunas ocasiones tienen buenos gustos, pues un cerdo robó cámara en las redes sociales después de morder el glúteo de la sensual modelo venezolana Michelle Lewin. De acuerdo con Pásala, la candente modelo venezolana se encontraba de vacaciones en las paradisíacas playas de las Bahamas cuando de forma repentina aparecieron cuatro cerdos y se acercaron a la joven, uno de estos porcinos la mordió mientras ella se grababa para sus redes sociales. A diferencia de lo que muchos imaginan, los cerdos cuentan con dientes muy fuertes, por lo que un mordisco es sumamente doloroso y el glúteo de la modelo lo demostró pues desde el instante que este animalito se acercó y se atascó con la prominente retaguardia de Lewin, la joven se alejó inmediatamente con evidentes signos de dolor. Antes de culminar el video subido a su cuenta oficial de Instagram, la modelo le pidió a su acompañante que captara el recuerdito que le dejó el cerdo en su voluptuoso glúteo. La imagen de la mordida se viralizó en cuestión de minutos y la bella modelo tomó la situación con mucho humor pues jamás pensó que un cerdo de cuatro patas le daría el susto de su vida. Los comentarios sobre el pesado animal no se hicieron esperar y más de uno señaló que deseaba ser el cerdo que mordió el prominente tabús. ¿Qué te pareció esta inaudita situación? Con información de Pásala, Publim Retro y TV Notas Fotos de Twitter anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Pásala, Publiot. Pásala, Publim Retro.